Viene el trencito Viene el trencito, viene el trencito Pipipipipipipipi mira el pajarito Viene el trencito Chucu 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 Viene el trencito, viene el trencito Pi 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 Viene el pajarito Viene el trencito Chucu 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 Viene el trencito, viene el trencito Pi 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 Mira el pajarito Mira el trencito Chup 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 Mira el trencito Mira el trencito Pi 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 Mira el pajarito Mira el trencito Chup 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 Mira el trencito Mira el trencito Mira el pajarito Viene el transito Chuchu 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 Viene el transito Viene el transito Pi 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 Mira el pajarito Viene el transito Chuchu 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 Viene el transito Y en el trencito Pipipipipipipipipipipi ¡Mira el pajarito! ¡Mira el trencito! Viene el trencito, viene el trencito Mira el pajarito, viene el trencito Viene el trencito, viene el trencito ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! ¡Viene el trencito! ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! Viene el trencito Chucu 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 Viene el trencito Viene el trencito Pi 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 Mira el pancarito Viene el trencito Chucu 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 Viene el trencito Viene el trencito Pi 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 Viene el pajarito Viene el transito Chucu 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 Viene el transito Viene el transito Pi 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 Viene el transito Pi 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 ¡Mira el pajarito! ¡Viene el trencito! ¡Chu chu 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 chu! ¡Viene el trencito! ¡Viene el trencito! Pi 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 ¡Mira el pajarito! ¡Viene el trencito! ¡Viene el trencito! ¡Suscríbete al canal! Chuchuchuchu, viene el trencito, viene el trencito Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Mira el cancito Mira el pancaíto Mira el cancito Mira el cancito Mira el cancito Mira el pancaíto Mira el cancito Mira el cancito Mira el cancito Chupi 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 ch ¡Mira el pajarito!